Vamos a la economía porque nuestro país creció un 2,6% en diciembre, es una cifra más baja de lo que esperaban los expertos, pero a pesar de eso el crecimiento del PIB del 2018 acumuló un alza del 4% y lo hace el año con mayor ritmo desde el año 2013, o sea, el mejor crecimiento en 5 años. Profundicemos en esto, ¿cuál es el análisis que tiene nuestro entrevistado Alejandro Urzúa, Marta, experto económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gonzalo, muy bien. Bienvenido. En este caso ya, de alguna manera consolidándose las buenas cifras económicas que habíamos tenido durante el año 2018 en este último Masec, ya la verdad que las noticias que habíamos tenido del mes de noviembre prácticamente consolidaban un crecimiento de en torno al 4%. Fue un poco bajo la expectativa, se esperaba más cercano al 3% entre el 3 y el 4% y tuvo este Masec un crecimiento un poco más ajustado, pero de todas maneras viene a consolidar un crecimiento sostenido, ya de verdad robusto. Y esto viene a demostrar también que nos damos cuenta de que la economía de esta ascensa social requiere de mucha más certeza efectivamente para impulsar el crecimiento. Creo que lo que pasó en el periodo del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, las modificaciones, estas reformas estructurales obviamente fueron minando un poco las confianzas o las expectativas de crecimiento durante estos cuatro años que llevan a hoy día que nuevamente la economía vuelva a tener estos bríos de crecimiento, que se vienen a aparejar en ciertos crecimientos que hemos tenido durante más bien el año 2013 que el año anteriores. Respecto a eso hay matices, hay personas que siguen insistiendo en que el escaso crecimiento que hubo hasta el 2017 obedece más a factores externos que internos, en el sentido de que, por ejemplo, el 2017 ¿cuánto creció la economía chilena? ¿Un 1,5? Un 1,5. ¿Un 1,5? Con la misma reforma tributaria, con las mismas reglas, con lo mismo que hay en el 2018, y el 2018 creció 4%? ¿No ha cambiado nada todavía? Pero lo que cambió principalmente, lo que pasa yo creo que si nos vamos solamente en el titular, efectivamente se genera esta distorsión. Yo creo que tenemos que ver que hay otros elementos como la confianza empresarial, el nivel de inversión. La inversión volvió a retomar los bríos que habían hace muchos años atrás. Es un tema súper sencillo, esto no se trata de una postura más bien política, sino que una mirada hacia la economía. Si yo soy un inversionista, que quiero destinar un proyecto de largo aliento en un país, y en este país se están cambiando las condiciones, las cuales de alguna manera yo no sé cuál va a ser la rentabilidad final que voy a tener este negocio. Por eso hablamos que esto no esencial, al igual que una apuesta, yo digo, perfecto, yo no me meto en este negocio hasta tener certeza. Quiero ver efectivamente cuál va a ser mi última línea, cuánto voy a ganar. Y eso de alguna manera se empieza a posponer con estas modificaciones estructurales, porque yo no sé cuál va a ser el resultado final de este proyecto. Y en base a eso nos damos cuenta que estas modificaciones fueron agudizándose. De hecho, tenemos que no olvidar también, para ser justos con el gobierno anterior, que prácticamente el primer trimestre del año 2017 estuvo prácticamente en cero, con la huelga de la minera escondida. Que prácticamente el IMASEC nos llevó a perder todo el crecimiento económico del primer trimestre. Y por ende, las cifras comparativas que estamos tuviendo prácticamente durante la primera mitad del año 2018 fueron muy buenas, porque comparábamos, ¿no es cierto?, un IMASEC prácticamente inexistente del 2017 versus crecimientos del 2018, que hacían, ¿no es cierto?, que estas cifras fueran sumamente, ¿no es cierto?, rimbombantes, inclusive con muchas cifras muy positivas. Y obviamente eso se fue atenuando a la medida que la economía también del 2017, la segunda mitad, se fue, ¿no es cierto?, reactivando y llevando cifras de normalidad. Pero ya hemos analizado el pasado y ya la foto ahí, cada uno la tiene en el marco que le gusta ponerla, ¿no? Correcto. Pero hablemos del presente y futuro, hablemos de esta cifra del 2,6 de diciembre, de la consolidación del 2018 con una proyección del 4%, que dejó súper contento del Ministro de Hacienda, porque se cumple la proyección que ellos tenían. Es el crecimiento económico más grande en los últimos cinco años, desde el año 2013, eso es un hecho. Correcto. Eso es un hecho. Ahora bien, resulta que el informe de percepción de negocios y las expectativas de los grupos empresariales son harto planas. Sí. En el mismo informe se consigna que se prevé un 2019 más o menos parejito. Correcto. ¿Por qué? ¿Qué falta? A ver, en este minuto falta que se consolidan algunos cambios que, ¿no es cierto?, en este caso, inclusive el mismo Ejecutivo considera que son perentorios, ¿no es cierto?, como es la modificación o esta reformulación, ¿no es cierto?, a la reforma tributaria. La reforma tributaria y la laboral. Esta modernización, ¿no? Exactamente. Y, por otro lado, tenemos un horizonte bastante borroso en términos de política mundial a nivel global. O sea, tenemos hoy día, ¿no es cierto?, un Estados Unidos y una China dándose una tregua. Pero resulta que tanto China como Estados Unidos son los dos principales socios comerciales de Chile. Entonces, tenemos una economía china que ya está teniendo efecto en su crecimiento de esta guerra comercial que se ha sostenido durante la segunda mitad del año pasado. Y, obviamente, eso nos afecta porque son nuestros principales socios comerciales donde la principal demanda de cobre se genera con ellos. Y, obviamente, esto se genera un escenario que nos entrega un nivel de incertidumbre mayor porque, obviamente, esto también ha tenido rebote y efecto tanto en Europa, ¿no es cierto?, en el mismo Estados Unidos y, sin lugar a dudas, en el gigante asiático. Hay que tener siempre presente que la economía mundial hoy día descansa en tres grandes pilares. Que es Asia, principalmente el motor fundamental este, es China. Estados Unidos, el segundo pilar. Y el tercer pilar, Europa. Si dos de ellos están alicadidos, obviamente, nos van a afectar el crecimiento mundial. ¿Es posible con este escenario hacer una proyección del primer semestre de 2019? Porque, hasta ahora, hay una suerte de estato cubo entre Estados Unidos y China. Dicen que, por lo menos, hasta marzo. Hasta marzo, correcto. Donde en marzo se podrían anunciar algunas nuevas medidas y ahí vamos a ver qué pasa. Pero, hasta todo lo veremos. O sea, ¿cómo se hace la proyección con un factor tan relevante? Por lo mismo, por lo general, hablamos de valores futuros muchas veces en el cobre. Hoy día estamos, ¿no es cierto?, con un cobre que se ha ido recuperando en las últimas semanas. Estamos, hoy día, justo viendo el año nuevo chino, en donde la bolsa de metales de Londres ha ido subiendo, principalmente. Y podemos ver que, a lo mejor, cuando se reabra la bolsa de metales de Londres, junto con las primeras operaciones de Asia, también tienden a ajustarse un poco a la baja. Pero, en general, deberíamos esperar, ¿no es cierto?, como lo dicen bien las expectativas, un primer trimestre o una primera mitad del año más bien plano en términos económicos. Más bien en los niveles que tenemos ahora. En lo que estamos hoy día... O sea, un valor de cobre, 2.75, una cosa así, 2.60. Obviamente, si se llega a un acuerdo comercial en donde China consolidó una mejor posición hoy día y se le baja un poco este nivel de incertidumbre, podría tender a acercarse, inclusive, más a los 2.90, inclusive hasta los 3 dólares la libra. Y, por otro lado, tendríamos que tener, ¿no es cierto?, una presión hacia la baja del tipo de cambio, porque, obviamente, se deja ver el dólar como una moneda de resguardo y la economía emergente se tiende a reactivar y los commodities tienden a reactivar con mayor velocidad. ¿Y el peso se ha apreciado como una de las... con la mayor fortaleza de todas las... De toda la economía emergente, sí. Lo que pasa es que lo que vivimos el año pasado fueron un par de tormentas perfectas. Vivimos, ¿no es cierto?, como, por un lado, estaba la guerra comercial y, por otro lado, veíamos como el caso de Turquía y el caso de Argentina, que son la economía emergente, estaban con, ¿no es cierto?, toda la economía emergente bastante poderosa. Se generaba también un efecto contagio, ¿no es cierto?, en esta economía, en donde los inversionistas se saquen... No es que diga la gente, dejo de invertir, probablemente tal, en Chile, o sea, en Chile, sino que digo, dejo de invertir en economía emergente. Y, obviamente, ahí, ¿no es cierto?, se nos generó un efecto mariposa en la economía chilena, también lo mismo que pasó con Colombia y otras economías que están dentro de ese mismo saco. En este caso, deberíamos tener, ¿no es cierto?, un dólar un poquito más contenido y, por lo mismo, hablamos también de que no hay una gran medida inflacionaria. De hecho, las expectativas de inflación de este año son en torno al 3%, que es, ¿no es cierto?, exactamente la mitad del rango meta que tiene establecido el Banco Central como tal. ¿En 2019, por dónde debería andar la economía en materia de crecimiento porcentaje? ¿Debería andar cerca del 4% de nuevo o menos? No, estamos un poco más cercanos a un 3%, un 3,5% y, obviamente, eso va a depender de cómo estos grandes titulares o estos grandes no barrones que nos pueden afectar, ¿no es cierto?, de la economía mundial, impacten directamente a Chile. Tenemos que decir, efectivamente, se recupera y se llega a una buena solución comercial entre China y Estados Unidos, deberíamos esperar, ¿no es cierto?, una baja del tipo de cambio, deberíamos esperar una recuperación también de la libra cobre y eso, obviamente, nos genera, nos augura una mejor economía. Por otro lado, esta baja que hemos tenido del tipo de cambio favorable hacia Chile también viene impulsado porque tuvimos la primera alza de tasa, ¿no es cierto?, del año y que, obviamente, viene a decir que eso lo que busca Chile es mantener un nivel de competitividad en cuanto a tasas con respecto de lo que pasa en el resto del orbe. El resto del mundo estaba subiendo tasas y Chile lo había mantenido. Y al tener, ¿no es cierto?, una inflación controlada, también eso nos permitía poder mantener este escenario. Sí, el IMASEC también traía algunos valores que son importantes de considerar, me imagino yo, en el análisis. Por ejemplo, que el sector no minero tuvo un 2,8% de crecimiento, pero el minero creció poquito, 0,5% en diciembre. Exacto, en diciembre. ¿Qué pasa ahí? A ver, principalmente, el IMASEC no minero vino fuertemente impulsado por el área de servicios, que es una buena noticia de alguna manera. O sea, nos damos cuenta que hay parte de la economía denominada terciaria empieza a reactivar importantemente la economía. Y tenemos, ¿no es cierto?, que cuando nosotros comparamos el valor del cobre de diciembre del 2017 versus diciembre del 2018, también tenían estos nubarrones y en donde las amenazas de esta guerra comercial son principalmente la parte minera la que viene, de alguna manera, también con estas principales mayores nubarrones. Entonces, obviamente, eso se frena la inversión. Pero un poco la inversión y también, ¿no es cierto?, las buenas cifras que hemos tenido durante el año 2017 y durante el año 2018 también impulsaron en inicio algunos proyectos que también estaban detenidos. Entonces, ahí se tendió un poco a compensar ya sea que esa baja no sea tan pronunciada. Finalmente, Alejandro, los niveles de inversión han crecido. Han crecido. Han crecido fuertemente. Sí, correcto. Pero, ¿qué pasa con la proyección al resto de la economía? Porque hay un rezago bastante largo. A ver, que genera, ¿no es cierto?, por ejemplo, uno dice, bueno, hay buenas cifras económicas y, por ejemplo, ¿qué pasa con el desempleo que se ha mantenido? De hecho, estamos con, ¿no es cierto?, con esta polémica de cómo se contabiliza el impacto, ¿no es cierto?, del sector, de parte de la población migrante, ¿no es cierto?, a la tasa de desempleo. Pero damos cuenta que la fuerza del trabajo también va aumentando. Por ende, se tiende siempre, esta cifra del desempleo se tiende a desacoplar de las buenas cifras económicas. Tenemos buena inversión, ¿no es cierto?, tenemos un crecimiento económico fuerte y sustentable durante ya varios meses. Pero cuando, ¿qué pasa?, lo que dice la gente es cuando está la situación económica mala, es precaria, dice, ni siquiera me preocupo de buscar trabajo porque no lo voy a encontrar. Y durante, ¿no es cierto?, la segunda mitad del año 2018 hemos visto cómo, en forma sostenida, hay aumentando el empleo formal, el empleo salariado y también, al mejorar la expectativa económica, digo, hoy día yo sí me pongo a buscar trabajo y, por ende, la fuerza laboral, ¿vale?, es decir, la gente que está dispuesta a salir a buscar trabajo también ha aumentado. Y eso, obviamente, aumenta, hace que también aumente en forma marginal, no sé, también el desempleo. Porque hay que entender que se tiende por su empleado aquella persona que, estando en edad de trabajar, quiere encontrar trabajo, ¿no es cierto?, y, obviamente, esa sensación también, de alguna manera se impacta en esta cifra y tiende a desacoplarse siempre cuando hay una reactivación económica, el factor trabajo, el que tiende a ser mucho, el que tiende a tener un cierto delay en comparación al resto de la cifra económica. Muy bien. Alejandro Usuda, muchas gracias por venir. Al contrario, es usted por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes.